Germán Efromovic, el principal accionista de Avianca, acaba de hacerle una dura advertencia a los pilotos en huelga. Esto fue lo que le dijo a nuestro director de noticias, Juan Roberto Vargas. Señor Efromovic, ¿qué pasó en la negociación de anoche? Bueno, en la realidad, honestamente, nunca hubo una negociación per se. Hubo un pedido, un pliego, que hoy día toda la opinión pública y ustedes periodistas lo conocen, que cuando usted lee esa petición de pliego, esa no es seria de comienzo, no hace ningún sentido, no es racional. Avianca no puede dejar de ser competitivo, porque si no, de aquí a seis meses, quiebra. ¿Y presentaron ustedes una contrapropuesta? Sí, no, ya es que la propuesta fue simplemente una ratificación mejorada de lo que se hizo. Se venía negociando. Sí, porque ellos alegan que no tuvieron tiempo de presentar esa contrapropuesta final a su asamblea. No necesitaban hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían el poder de cerrar la negociación. ¿Con esa propuesta ahí sentados? Ellos podían, ellos tenían el poder de hacerlo, ¿no? Y para nosotros ya venimos a tanto tiempo. Se terminó la confianza, o sea, ¿para quién le viene contando mentiras al público, jugando una vez de víctima? Avianca decidió en un momento que no más. Entonces puso eso a limpio, que eran tres hojas de papel, que 90% de eso ya era conocido. Y le dijo, bueno, aquí está, a las cero horas, esto no vale más y que decida el Judiciario y el Gobierno Nacional. ¿Qué viene entonces ahora? ¿Cuál es el plan B? ¿Qué están pensando ustedes en Avianca para mitigar el tema? Bueno, estamos haciendo, hoy día ya tenemos dos aviones volando, dos aviones con bandera brasileña volando, haciendo algunas rutas. Estamos haciendo charter de más aviones. Estamos convocando pilotos y copilotos colombianos y extranjeros que quieran trabajar con Avianca. ¿Cómo les fue esa convocatoria? Muy bien, tenemos casi 1.800 colombianos solamente con experiencia que dicen, por favor, quiero trabajar en Avianca. ¿Y esos van a reemplazar a los que están en paro? Obviamente, cada piloto que entra es un piloto que sale. Y obviamente, ¿quién va a salir? Es quien no trabaja. Y los que están trabajando van a ser promovidos aviones más grandes y los que están entrando, entran en los aviones menores. ¿Van a salir los del paro? Si nosotros vamos a contratar 10, van a salir 10. Obvio que no son los que están trabajando. Los pilotos están en este momento en la presidencia de la República. ¿Esa mediación del gobierno puede ser clave para llegar a un acuerdo? ¿O ya realmente está rota la negociación y ya no hay punto de retorno? A ver, a ver, los pilotos tienen lo que el gobierno tendría que... El gobierno tiene mecanismos de resolver eso, inclusive tiene la obligación fiduciaria de minimizar el impacto de eso al país. Nosotros nos pusimos a disposición del gobierno a hacer todo lo que podemos hacer, lo que no podemos entretener. Fije, a pedido del gobierno, de la señora ministra, nosotros continuamos negociando con la gente en huelga. Eso no existe. Usted no negocia cuando alguien le tiene una bazooka en la cabeza. El gobierno tiene herramientas para que se resuelva esto. ¿Cómo se resuelve? Las partes no están de acuerdo. Existe un árbitro, un tribunal de arbitramiento y Avianca va a aceptar el fallo, sea del juez o del tribunal. Una pregunta final. ¿Hay posibilidad de que se vuelvan a sentar con los pilotos en huelga? Sin un mediador, sin un árbitro en huelga, cero posibilidad.